Bueno, estamos con Bernardo Bajac, integrante de la Murga Nuestra, una nueva Murga en Tarariras, que están haciendo una actividad increíble en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Están haciendo una olla popular y también dando merienda, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, nos va a contar algo al respecto sobre cómo vienen trabajando en estos temas. Te cuento primero que sí, Murga Nuestra, una Murga que hace mucho que no tenía Tarariras, que me invitaron, me invitaron un grupo de gente que tenía ganas de juntarse. Yo soy un desastre, un desastre cantando, pero se ve que como falta gente me llamaron. Nos reímos un poco, nos reímos un poco. Después, siendo a lo que tú me preguntabas, sí, dijimos, Murga Nuestra tiene que tener también una actividad social, una actividad de compromiso. Y lo que vimos, lo que vimos es que debíamos, con aquella gente que necesita Tarariras, porque tú, que nos estás viendo ahora, dirás, ¿Tarariras necesita? Y yo te digo, sí, hay un grupo de gente que necesita, hay un grupo de gente que hacía una changuita, hay un grupo de gente que le cortaba el pasto a alguno, otro que le cocía, otro que cocinaba, y hoy como la gente está en la casa, corta el pasto, cocina, cose, entonces eso, perdieron esa changuita, ¿no? Y yo lo que te digo otra cosa más es, de esto que te voy a contar ahora, o que tú me estás diciendo, yo decía, esta gente necesitará, pero mirá que no es fácil ir a pedir, ¿eh? No es fácil ir a pedir, a agarrar un plato comido o un vaso de leche, y si lo haces es porque realmente lo necesitas. Entonces te voy a contar, o les voy a contar a ustedes que nos están viendo ahora, que nosotros nos encontramos todos los días en el Club Pompeya que nos da las instalaciones, y preparamos una cocoa, una leche, entre 20 y 21 litros, y le damos a las personas que vienen, entregamos todo, 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 y le damos también un pan con mermelada o con dulce de membrillo, y no lo hacemos ahí, la gente no lo toma ahí, siguiendo las recomendaciones que nos ha dado el Ministerio, y que nos ha dado este gobierno, se los entregamos, la gente viene con un tachito, viene con una botella y se los lleva a la casa, y lo que muchas veces tiene para pasar la noche. ¿Cuántas porciones, Bernardo, están entregando? Bien, en realidad son litros, y lo que hacemos es entre 20 y 21 litros por día, de lunes a viernes, a las 17 y 30 horas. Entonces acá, me queda, no voy a nombrar, no voy a nombrar como tú me decías, hablamos en un momento, quiénes son cada uno de los que colaboran. Tú que me estás mirando, o tú que lo estás viendo, te vas a sentir identificado. Pero la leche, la está poniendo un grupo, un grupo organizado, lo pone paralelamente. El azúcar, la está poniendo persona del campo, que trabaja en el campo, tú que lo estás viendo, ya sabes. Y después, la gente que trabaja de la murga nuestra, diariamente, que muchas veces deja de estar con su familia para todos los días, porque es una cuestión que, como te decía, es una cuestión que es de todos los días, y que esto recién empieza, y que a veces yo lo que quiero, y ahora que estamos hablando, es que si tú en algún momento tienes algo para ayudarnos, porque esto va a hacerse largo, o quizás mañana me decís, yo tal día puedo atenderlo yo, porque esto se va a ir largo. Bueno, capaz que Tarariras puede organizarse de esa manera, y conversando con nosotros, con la gente de Murga Nuestra, que después Daniel les va a pasar el teléfono, podemos agarrar y ver cómo nos puedes ayudar. Así que se puede ayudar con algún material, o con un ratito de un tiempo, un tiempito para ir a servir a la gente. Exactamente, exactamente, hoy lo estamos haciendo nosotros, pero yo veo que esto va a ir para largo, el invierno va a ser largo, y temo de que ir todos los días no es fácil, no es fácil, te lo digo hoy, estuve yo, y bueno, trabajo, tengo la oficina, voy ahí, y tenemos nuestras familias también. ¿Cuántas personas integran la Murga, más o menos, que son los que están trabajando? La Murga la integran unas 20 personas, los que trabajamos no somos los 20. Pero por distintas circunstancias, porque algunos están trabajando en el campo, claramente, hoy es época de zafra, claramente trabajando, los que trabajan, algunos trabajan en la construcción, y les es más fácil, porque salen de la changa, otros trabajamos en una oficina, también es más fácil, o otros, como tienen la panadería, dejan un rato en la panadería, pero el que está trabajando en el campo, no puede agarrar venirse del campo para hacer una leche. Me decías también lo de los fines de semana, los fines de semana tenemos una olla popular. Otra de las cosas, la gente precisa, y bueno, sí, yo te digo, sí precisa, hemos hecho hasta ahora, tres fines de semana, ya hemos hecho una rica olla popular, y realmente te digo que es rico. Ahí también, ha colaborado gente, primero lo de la Murga, trabajando, trabajando, y trabajando. Y segundo, gente de que le ha puesto lo que lleva a la olla. Y de vuelta, no lo voy a nombrar, porque voy a quedar mal con algunos, y bien con otros, pero tú que estás mirando, sabrás que colaboraste con la verdura, o con la carne, o con la sal, has colaborado, y yo creo que vas a seguir colaborando. Y otros han colaborado en forma monetaria. Tú también que me estás mirando, sabrás quién sos, o quiénes son. Esto es los domingos a las 13 horas. Otra de las cosas interesantes que ha pasado, el domingo pasado nos visitó la visión higiene. Dijimos, pa, ¿qué está pasando? Y al revés, es una murga, murga nuestra, que tiene gente humilde, gente trabajadora, pero comprometida también. Tiene su carnet de salud, tiene su curso de manipulación de alimentos, que fue lo que nos pidieron, y teníamos los tapabocas correspondientes. Entonces, es algo que lo hacemos a conciencia, lo hacemos siguiendo la normativa, que nos pide tanto la intendencia, como nos pide el gobierno, como nos pide salud pública. Y nuevamente, si querés colaborar, Daniel te dará nuestros teléfonos, y bueno, lo puedes hacer, lo puedes hacer, o colaborando también. Lo que nosotros nos queremos es recargar, porque si tú ya estás colaborando con la iglesia, estás colaborando con la alcaldía, o estás colaborando con el comité, ya está. Y estamos coordinados con ellos. Estamos coordinados. Con esta gente que te nombré, estamos coordinados, y muchas veces uno precisa algo, o no es que le sobre, sino que agarra, y nos pasamos las cosas que cada uno necesita. No sé, un ejemplo. Tenían leche, uno de estos grupos tenía leche. ¿Qué hacemos con la leche? Porque nosotros teníamos una canasta. Se nos lo dio a nosotros, hicimos la leche. Y nosotros teníamos aceite. Bueno, sí, precisamos un poco de aceite para hacer la olla. Y bueno, lo intercambiamos. Y eso es de las cosas que llevan a seguir, que nos unamos, que trabajemos juntos, porque es lo que realmente necesitan. Y nuevamente te lo digo, Taranidas necesita, y yo te digo, hay un grupo en Taranidas, que es muy grande, gracias a Dios por ahora. Yo que soy creciente, digo gracias a Dios, capaz que tú dirás otra cosa. Pero lo que te digo es, hay un grupo que necesita. Muy bien, Bernardo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias a ti, y bueno, y que te queda el teléfono nuestro. Gracias.